El caso de Israel Keyes Hola a todos, tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978 en la ciudad de Richmond, en el estado estadounidense de Utah y en el seno de una familia mormona. Sus padres, John Jeffrey Keyes y Heidi Keyes, eran extremistas blancos y despreciaban el sistema educativo oficial por las ideas que, según ellos, podía inculcar. Como no querían que nada contaminara la mente de su querido niño, decidieron educarlo en casa. En algún momento de la infancia de Israel, su familia se mudó al estado de Washington. Ahí se hicieron amigos de la familia de Chedi Keyes, un supremacista blanco que, años más tarde, fue condenado a muerte por tres asesinatos. A los 20 años, Israel decidió alistarse en el ejército. Sirvió en Fort Lewis, Fort Capote y Egipto. Para sus compañeros de batallón, se trataba de un hombre tranquilo y reservado, pero también inestable. Cuando llegaba el fin de semana, se desmadraba, escuchaba música fascista y no paraba de beber botellas y botellas de bourbon. Durante esa época, rechazó la religión y se proclamó ateo, pese a sus orígenes. Finalmente, en el año 2001, terminó su servicio militar y se retiró del ejército con honores y varias condecoraciones. Durante ese periodo, conoció a una joven enfermera y con ella formalizó un noviazgo. Poco después, tuvieron una niña. Y aunque Israel se desempeñaba como pareja y padre ideal, lo cierto fue que empezó a mantener una doble vida. Los siguientes seis años, cometió toda clase de estafas, hurtos y robos en establecimientos, además de atracos a bancos, pero siempre salía impune. La policía no lograba atraparlo y nadie, absolutamente nadie de su círculo íntimo o social sospechaba de él. En 2007, junto a su novia y su hija, Israel se estableció en Alaska. Se mudaron a una casa blanca de dos pisos, en una calle sin salida en Turnagain, donde les gustaba recibir y entretener a amigos y familiares. Era un hombre paciente y metódico, cuyas acciones siempre tenían alguna intención como trasfondo. Abrió su propia empresa de construcción y trabajó como contratista y evanista, lo que se tradujo en una gran oportunidad para recorrer todo el territorio estadounidense. Precisamente esos largos trayectos los aprovechó para enterrar baldes con armas y otros instrumentos en diferentes puntos del país. El 2 de junio de 2011, Israel tomó un vuelo a Chicago. Allí alquiló un auto y condujo 1.600 kilómetros con dirección al estado de Vermont. Un poco antes de Essex su destino final, se detuvo de paso en Burlington. En esa ciudad desenterró un balde de unos 20 litros que contenía abridas, municiones, pistolas, silenciadores y cinta adhesiva. Armado con sus implementos, llegó a Essex, donde se alojó en un hotel. Mientras practicaba un poco de pesca, se concentró en buscar un tipo de casa en específico que se adecuase a los planes que tenía en mente. Debía ser una vivienda fuera de los caminos trillados, con un garaje adjunto para una salida no detectada y sin evidencia de niños o perros. Además, se ocupó de explorar una vivienda abandonada. Originarios del noreste de Estados Unidos, Bill y Lorraine Currier estaban casados desde 1985. Eran personas amistosas, pacíficas y buenas. Bill, de 49 años, y Lorraine, de 55, trabajaban en el cuidado de la salud. Él, en la atención de animales en la Universidad de Vermont, y ella en servicios financieros para pacientes en una empresa de Burlington. No tenían hijos, pero amaban a los animales y a menudo dejaban volar a sus pájaros en su modesta casa, una estructura de un piso con revestimiento blanco y una puerta de color verde oscuro. Los Currier eran personas típicas de Vermont. Lorraine, con su largo cabello rojo, con raya al medio y sin maquillaje. Bill, con su amor por Simon y Garfunkel y tocando la guitarra. Eran bastante hogareños y solían preferir quedarse en su tranquila casa de Essex con sus mascotas. Israel llegó a la casa de los Currier poco después de la medianoche, tras hacer el recorrido a pie desde su hotel y dejar el auto en un estacionamiento. Cortó la línea telefónica de la pareja, irrumpió en el garaje adjunto de la casa y pronto se dirigió a la cocina, en un ataque relámpago que tomó solo unos segundos. Fue a la habitación de la pareja, donde encontró a Bill y a Lorraine dormidos. Ellos se despertaron y vieron a un hombre vestido completamente de negro, con un faro y armado con una pistola. Israel los atacó entonces con bridas y les preguntó sobre los detalles de su hogar, incluso si tenían una caja fuerte, dónde estaban sus tarjetas de cajero automático y si tenían o no un arma en la vivienda. Tomó sus teléfonos celulares y luego obligó al matrimonio a subirse a su propio vehículo antes de llevarlos a la vivienda abandonada que había inspeccionado previamente. Una vez allí, abusó de Lorraine y luego la estranguló. De un disparo, ejecutó a Bill. Acto seguido, se deshizo de los cuerpos. Después llevó el vehículo de la pareja al mismo estacionamiento donde estaba su auto alquilado, que abordó tranquilamente y se fue como si nada. Otro rasgo particular de Bill y Lorraine es que eran notoriamente puntuales y rara vez tomaban vacaciones. Entonces, cuando ninguno de los dos se presentó a sus respectivos trabajos al día siguiente, sus colegas se preocuparon. Los compañeros de Lorraine llamaron a la oficina de Bill y nadie respondió. A mitad del día, Diana, la hermana de Bill, llamó a la policía de Essex. A las 10 de la noche, los agentes recorrían de punta a punta la casa de los Courier, pero muy pronto debieron admitir su confusión. Se trataba de un verdadero enigma. No había nada fuera de lugar, ni señales de lucha, tampoco faltaban objetos. Parecía que simplemente se desvanecieron. El automóvil de los Courier, un sedán Saturn de color verde oscuro, no estaba en el garaje. Bill tenía problemas de salud crónicos que requerían medicación diaria, al igual que Lorraine. Pero sus medicinas estaban intactas en su hogar. El teniente George Morty determinó que la casa debía considerarse una escena de un crimen, aunque no encontraban indicios de lo ocurrido. El caso desconcertó a los investigadores durante meses, dejándoles poco para continuar, excepto la ausencia del matrimonio. Samantha Conning nació el 30 de agosto de 1993 en Anchorage, Alaska. Era hija de James Conning y Darlene Rich. Al finalizar la secundaria, su sueño era trabajar con animales, ya fuese en el campo ecuestre o en el reino de los animales salvajes. Estaba considerando alistarse en la marina para convertirse en enfermera y construir una carrera lucrativa. Mientras tanto, consiguió emplearse en una cadena de comida rápida y después dio con un trabajo que de verdad anhelaba. Barista de Common Ground, un puesto de café expreso en East to the Road. Samantha mantenía una relación con Dwayne Tortolani. Pese a la corta edad de ambos, el asunto era bastante serio. El joven se había mudado con la familia de ella, compartían cuenta bancaria y al no disponer ella de auto, Dwayne la iba a buscar cada noche al cerrar la cafetería. Una noche de inicios de febrero de 2012, Israel esperaba afuera del expendio de café. Un pequeño local de aspecto algo rústico con revestimiento azul verdoso que estaba ubicado junto al estacionamiento de un gimnasio local. Tras considerar otros puestos de café, eligió Common Ground debido a su ubicación y porque permanecía abierto hasta más tarde que otros locales del rubro. Esa noche el hombre conducía su camioneta pick-up de trabajo que había preparado previamente, sacando las cajas de herramientas montadas de la plataforma y quitando las placas. Ya estaba muy oscuro, el sol se había puesto a las 17.06 y nevaba copiosamente. Israel aguardaba pacientemente el cierre de la tienda a las 20 horas. Él no conocía a Samantha ni la había visto con anterioridad. Llevando en la cabeza un pasamontañas, se acercó al local justo antes de las 8 pm y pidió un café. Samantha preparó la bebida y se la entregó. Luego él sacó un arma y exigió dinero. Ella obedeció y él la obligó a meterse en el puesto de café. Allí ató sus manos con bridas. Le preguntó dónde estaba su auto y ella le dijo que no tenía vehículo. Después la sacó a la fuerza del lugar hacia Tudor Road. Pero Samantha se separó de Israel y trató de huir. Entonces él la persiguió y la tiró al suelo. Puso un brazo alrededor de ella y apuntó un arma a su cuerpo con la otra mano, diciéndole que necesitaba cooperar, que el arma tenía munición y silenciador y que no debía hacer nada para que él la matara. Cruzaron Tudor Road hasta el estacionamiento donde estaba el vehículo de él. Allí la ató y se alejó con ella hacia un destino desconocido. Cuando Dwayne llegó para recogerla, su novia ya no estaba. Israel condujo por la ciudad y le explicó a la jovencita que se trataba de un secuestro por rescate. Samantha le respondió que su familia no tenía mucho dinero y que no obtendría gran cosa. Hábil como era, él le explicó que tendrían que recaudarlo, buscando la ayuda de la comunidad. Israel convenció a su víctima de que, si cooperaba, sería devuelta ilesa a su familia. Sin embargo, en algún momento del viaje, reparó en que ella no llevaba consigo su teléfono celular, lo cual era necesario para su plan de exigir dinero. Regresó a Common Grounds y volvió a entrar en la cafetería, dejando a Samantha atada en su camioneta. Recuperó el celular, volvió a subir al vehículo y se alejó. Manejó un rato y envió dos mensajes de texto desde el teléfono de Samantha. El primero fue para Dwayne y el segundo para el dueño de Common Grounds. Ambos hacían parecer que la chica acababa de tener un mal día y se iba de la ciudad por el fin de semana. Acto seguido, sacó la batería del dispositivo. Al pedirle a ella su tarjeta de débito, Samantha le dijo que compartía cuenta bancaria con su novio y que su tarjeta del cajero automático estaba en la camioneta de él. Acorralada por Israel, le confesó la dirección de su casa y le dio el código PIN de la tarjeta. Él la introdujo a la fuerza en el cobertizo frente a su casa. La ató y tomó la precaución de encender la radio para que nadie la escuchara en caso de que gritara pidiendo auxilio. También le dijo que tenía un escáner policial y que sabría si intentaba alertar a los vecinos. Se dirigió hasta la vivienda de Samantha y tomó la tarjeta de la camioneta de su novio. Pero estando allí, fue confrontado por Dwayne, quien le gritó y luego volvió adentro para pedir ayuda. Israel corrió de regreso a su camioneta y abandonó el área antes de que pudieran encontrarlo. Condujo hasta un cajero automático para comprobar el número PIN proporcionado por Samantha y luego volvió al cobertizo. Una vez que había logrado obtener los datos que quería, agredió sexualmente a Samantha y la asfixió. Después dejó el cuerpo en el cobertizo y volvió a entrar en su domicilio. Israel había planificado previamente tomar un crucero con su novia y su hija desde Nueva Orleans, así que armó sus maletas y al día siguiente, temprano en la mañana, partió a su viaje. Israel regresó a Anchorage el 17 de febrero. Ese mismo día preparó una nota de rescate en la que exigía que se depositara dinero en la cuenta conectada con la tarjeta del cajero automático. A continuación, entró en el cobertizo y recuperó el cuerpo de Samantha. Tomó algunas precauciones para hacer parecer que todavía estaba viva y sacó una fotografía Polaroid en la que ella se veía atada. La foto también mostraba el brazo de él sosteniendo el Anchorage Daily News del 13 de febrero de 2012. Fotocopió la instantánea y usando una máquina de escribir, se dispuso a redactar un mensaje exigiendo el pago de 30 mil dólares como rescate por la jovencita. Después colocó la nota y la foto en Connors Buck Park, debajo de un volante conmemorativo de un perro llamado Albert. Luego, usando el teléfono celular de Samantha, le envió un mensaje de texto a Dwayne, detallando dónde encontrar la esquela del rescate. A estas alturas, todos los 380 policías de Anchorage estaban en el caso, al igual que el FBI. La nota de rescate fue una buena noticia. Una demanda de dinero entregado electrónicamente significaba que el secuestrador pronto dejaría huellas digitales. Mientras tanto, la familia de Samantha movió cielo y tierra y los miembros de la comunidad generosamente donaron cuanto pudieron para salvar a la jovencita. James, su padre, depositó lo exigido por Israel en la cuenta conectada con la tarjeta de Samantha. En los días posteriores, Israel desmembró el cuerpo de la chica y condujo hasta el lago Matanuska, donde hizo un agujero en el hielo con el pretexto de que iba a pescar y lanzó las partes en el lago. Justo antes de la medianoche del 8 de marzo de 2012, la tarjeta de cajero automático de Samantha hizo ping por primera vez desde un banco en Wilcox, Arizona. Y en algún lugar de Wilcox, un agente del FBI recibió la llamada, saltó de la cama y corrió hacia ese lugar donde no encontró a nadie. Exactamente 24 horas después, durante la medianoche del 9 de marzo, la tarjeta volvió a sonar, en esa ocasión en un banco de Lordsburg, Nuevo México, a una hora de recorrido en auto. El video de vigilancia de los dos bancos mostró poco. La figura parecía ser un hombre, pero vestía capas y capas de ropa, probablemente para parecer más pesado, así como una máscara de cara completa y anteojos. Sin embargo, solo un vehículo fue grabado en ambos lugares dentro de este periodo de tiempo, por lo que el FBI sabía que estaban buscando a un hombre de estatura promedio que conducía un Ford Focus 2012 blanco y que quizá se dirigía hacia el este por el corredor I-10. El 13 de marzo, en Anchorage, el oficial Jeff Bell, un veterano con 17 años de experiencia, que también era miembro del grupo de trabajo Safe Streets del FBI y del equipo SWAT de la localidad, recibió una llamada. Al mismo tiempo fueron enviadas alertas electrónicas a la policía en el sur y suroeste. Un oficial de policía vio un Ford Focus 2012 blanco en el estacionamiento de un Quality Inn en Lufkin, Texas. Desde entonces, un agente encubierto había estado sentado en ese vehículo durante toda la jornada. El conductor era un hombre blanco de unos 30 años, de estatura y complexión media. Se ordenó a la policía que siguiera el vehículo y lo detuviera en la primera oportunidad posible. Finalmente, el cabo Brian Henry, de la Patrulla de Carreteras de Texas, detuvo un auto que coincidía con la descripción. Brian, junto con el guardabosques de Texas Steve Rayburn, obtuvieron suficiente información durante la parada de tráfico para registrar el vehículo en cuestión. El teléfono celular de Samantha fue hallado en el auto. Israel conducía. Tras ser notificados, el veterano oficial Jeff y su compañera, la detective Monique Dole, viajaron enseguida hasta allá. Cuando llegaron al juzgado donde Israel iba a ser procesado, habían estado despiertos durante casi 50 horas seguidas. Jeff y Monique entraron a la sala de entrevistas, donde Israel estaba esposado y a la espera. Jeff sintió escalofríos. A Monique se le erizó el vello de la nuca y ambos tuvieron la certeza de que Samantha no estaba a salvo. Monique, designada como detective principal del caso, habló primero. Le presentó a Israel información que dejaba en claro que sabían que había secuestrado a Samantha. Confiaba en que se daría cuenta de que no había salida. Procedió entonces a hacerle una pregunta tras otra y le aclaró que nada podía hacer en aquella instancia para ayudarlo. No obstante, todo fue en vano. Reinaba el hermetismo. En cambio, lo que sí expresó fue una gran preocupación por la privacidad y el bienestar de sus amigos y familiares, y aunque suene extraño, no sorprendió a los investigadores. La mayoría de los asesinos en serie no solo tienen amigos y familiares, sino una especie de amor, aunque deforme y utilitario por ellos. Israel, como la mayoría de los asesinos en serie, estaba muy interesado en el control. Y una vez que dejó en claro su talón de Aquiles, manteniendo a su novia e hija alejadas de los medios, los fiscales usaron ese elemento como palanca. Manifestó intranquilidad especialmente por su hija, y por lo que podría descubrir en un futuro cercano al buscar su nombre en Google. Los agentes le hicieron saber que, si les decía lo que necesitaban saber, estaban en una mejor posición para mantener la publicidad a raya. Trataron de alentar ese aspecto controlador del hombre. Una vez que Israel estuvo convencido de que su familia estaba protegida, reveló lo que, hasta ese momento, no había dejado ver. Un tipo de monstruo completamente nuevo. Alrededor del 30 de marzo, cuando estuvo de regreso en Alaska bajo custodia, finalmente confesó todos los detalles sobre lo ocurrido a Samantha, incluida la ubicación del cuerpo. Expertos que analizaron su caso señalaron que, por todo lo que tenía en común con el perfil típico de un asesino en serie, Israel era una aberración, el tipo de pesadilla que a todos les gustaría pensar que solo vive en las películas de terror o en las novelas de Stephen King. Frank Russo, el asistente de Kevin Feldes, el fiscal federal que trabajó en el caso, dijo que un experto nacional en asesinos en serie, le comentó que Israel estaba entre las tres mentes organizacionales más importantes con las que se había cruzado. No solo era un asesino, se trataba de un sujeto excepcionalmente ambicioso, que creaba obstáculos innecesarios en el camino a fin de ponerse a prueba y superarlos. La mayoría de los asesinos en serie se quedan cerca de casa. Su familiaridad con su terreno significa menos posibilidades de ser atrapado. Israel, sin embargo, había hecho lo contrario. Cada vez que sentía la necesidad de matar, primero lo retrasaba lo más posible, ya que evitar la gratificación era una parte sustancial del placer. Luego, volaba o conducía a una de las áreas que había preseleccionado. Con el múltiple homicida tras las rejas, llegaba el momento de dar un cierre a los familiares de las víctimas conocidas. Los restos de Samantha fueron incinerados al amanecer del domingo de Pascua, el 8 de abril de 2012. En junio de 2012, casi un año después de los hechos, el teniente George de Essex recibió una llamada inesperada de la policía de Anchorage. Finalmente supo lo que le sucedió a Bill y Lorraine, y nunca había oído hablar de algo así. El sábado 25 de agosto de 2012, tuvo lugar una ceremonia en Essex Alliance Church, Old Stage Road, en honor de Bill y Lorraine. Israel confesó el asesinato de cuatro personas en el estado de Washington y una en el estado de Nueva York, pero no dio los nombres de esas víctimas ni dijo cuándo las había matado o dónde estaban enterradas. Sin embargo, todos le creyeron. De lo único que los investigadores podían dar fe era que Israel no estaba loco, era demasiado metódico y organizado. El fiscal Feldiz lo describió como inteligente, capaz, con sentido del humor y una especie de autoconciencia irónica, impensable en un individuo trastornado. En conferencia de prensa, la investigadora Monique agregó que Israel no secuestró ni mató a causa de locura, o porque alguna voz o un dios se lo ordenó. Tampoco lo hizo como consecuencia de una mala infancia. Israel actuó así porque disfrutaba muchísimo, al igual que un adicto disfruta enormemente de las drogas. Los investigadores de todo el país se dedicaron a revisar casos sin resolver. Según Russo, el asistente del fiscal federal, en muchos casos, tanto las autoridades como miembros de familias con personas desaparecidas recurrieron a Google en busca de posible información. Para estos últimos, hay una página de Facebook sombría y fascinante, fundada por el padre de Samantha, con el título, ¿Alguna vez conociste a Israel, Kiss? El jueves 29 de noviembre, el fiscal Feldiz habló con Israel por última vez. El domingo 2 de diciembre de 2012, fue encontrado sin vida en su celda. Se cortó la muñeca con una navaja y luego se estranguló con la sábana. El Departamento Correccional de Alaska no dijo ni una palabra sobre dónde o de qué manera consiguió dicha navaja. Israel quiso controlar el final de su historia, dejando una cantidad incalculable de cuerpos a su paso. Lo máximo que pudieron sacar de él fue que mató alrededor de unas 11 personas, pero el número exacto nunca se sabrá. Los cuerpos de Bill y Lorraine jamás fueron encontrados. Su familia, en su mayoría, ha permanecido en el anonimato, especialmente debido a la gravedad de los delitos, que incluso podrían suponer un riesgo para ellos. Lo único que se supo de sus parientes cercanos fue que asistieron a su funeral, entre ellos Heidi, su madre, y Jake Garner, el pastor de la familia. Este último expresó que Israel no estaba en un lugar mejor, sino en uno de tormento eterno. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.